Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una bonita semana y estamos aquí con un nuevo video en Soliloqueando el Evangelio. Te invito a que compartas este video para que otros también sepan qué es lo que el Señor hoy quiere para sus vidas. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Y bien, estamos en un nuevo domingo, un nuevo día. Día de la solemnidad, nada más y nada menos que de la Asunción de la Virgen María. Esta es una de las fiestas más antiguas de la Iglesia y sobre todo en la Iglesia de Oriente se celebra desde los primeros siglos de la Iglesia. Y era conocida o todavía es conocida como la adormición de la Virgen María. Por eso hoy, el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56, encontramos esta experiencia de María teniendo una relación personal con Dios. Así que te invito a que esta meditación la profundicemos desde nuestra misión, desde lo que desempeñamos en nuestra Iglesia. Punto número 1. María se encaminó presurosa. El texto del Evangelio de este domingo, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, es de la Anunciación. Y esta continuación, en los versículos finales del capítulo 1, encontramos a María que se pone presurosa, se va con mucha prisa a ver a su prima Isabel. Ponerse en camino como María es aquella actitud de aquel discípulo y discípula del Señor que tiene a Dios en su vida, en su corazón. Y se va en camino a buscar, sobre todo, en esas veredas del reino, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Por tanto, María se pone en camino a ver a su prima Isabel una vez que ya lleva en el vientre al Hijo de Dios. Nosotros también, ¿cuándo nos ponemos en camino? ¿Cuándo vamos en salida? Como dice el Papa Francisco, jóvenes o iglesia en salida. ¿Cuándo estamos en salida o siempre estamos en nuestros grupos, encerrados, acaparando nada más los jóvenes de los que hemos venido trabajando durante años? Tenemos que abrir nuestro paradigma, nuestra misión, porque Dios se pone en camino en María, su madre. Punto número 2. Apertura de la fe. En cuanto María saluda a su prima Isabel, el niño de Isabel saltó en su seno. Esta criatura reconoce de que María lleva algo especial en su vientre, de que María tiene algo esencial, algo fundamental, liberador en su vida. Y es por eso que María, al visitar a su prima Isabel y al escuchar el saludo, la criatura de Isabel salta en el seno de su madre, reconociendo. Es la actitud de aquellos que reconocen a Dios en aquellas cosas ocultas. En una mujer sencilla, en una mujer campesina, en el leproso, en el que está trabajando por el mercado, en el que está en el semáforo, en todos y todas. Dios se manifiesta y salta en nuestro corazón aquel anhelo de estar con el Señor. Punto número 3. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Solo cuando reconocemos en María a Jesucristo y cuando María nos conduce a Él, quedamos llenos del Espíritu Santo. Al igual que Isabel, hoy estamos llamados a escuchar la voz de Dios en María, a escuchar la voz del Señor en su Hijo. Y por eso, quedar lleno del Espíritu Santo es quedar lleno de la misericordia, de la bondad, la fraternidad, la solidaridad en Dios. Por eso celebrar hoy la Asunción es poner en práctica las virtudes de María que nos evocan a la presencia divina. Punto número 4. Isabel exclama. Cuando escucha el saludo y queda llena del Espíritu Santo, Isabel hace una bella oración que la repetimos de generación en generación. Bendita tú entre las mujeres, prima María, y bendito el fruto de tu vientre. Es la oración hermosa que hacemos cuando rezamos el rosario, cuando hacemos alguna ejaculatoria a la Virgen María, recordando esta gran inspiración divina, porque al quedar llena del Espíritu Santo, Isabel exclama con grande alegría. Bendita tú entre las mujeres, porque has sido elegida. Bendito nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Bendito nosotros y el fruto del vientre de la madre, cuando nosotros también ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó. Bendito el vientre que lleva María al Hijo de Dios, porque también nosotros somos parte de esa experiencia de llevar al Señor en nuestra vida, en su advenimiento, cuando el Señor viene a nuestra vida y nosotros lo evidenciamos con nuestras actitudes. Sigue viniendo, sigue estando, sigue naciendo en nuestra vida. Punto número 5. Credibilidad absoluta de la Virgen María. Isabel le dice a María al quedar llena del Espíritu, al recordarle muchas cosas hermosas que Dios ha hecho en ella, le dice, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha prometido de parte del Señor. Solo aquellos y aquellas que poseen una grande fe como la de María, sin saber aquel misterio que iba a acontecer en su vientre, es entonces cuando nosotros podemos tener certeza de que nuestra fe aún media debilucha, cuando ponemos la confianza en Él, nuestra credibilidad como la de María, se cumplen las promesas del Señor. Y es por eso que Isabel le recuerda, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha prometido de parte del Señor. Hoy es un buen día para poner en práctica nuestra credibilidad sincera, verdadera y certera en el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, hoy preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cuándo confío en el Señor? ¿Sólo cuando lo necesito? ¿O sólo cuando realmente estoy en problema? ¿O todos los días? Hermanos, hermanas, por eso nosotros hoy como María, estamos invitados a creer en las promesas, la promesa de la salvación, la promesa de la redención, de la liberación en el Mesías, el Cristo, que nace de la Virgen María. Punto número 6. María exclama con gozo, Mi alma canta a la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas, y me recordarán de generación en generación. Ella es la esclava fiel. Por eso este cántico que hace María, nos recuerda al cántico de Ana en el Antiguo Testamento, que da gracia por algo importante, por algo que Dios ha concedido en una pequeña mujer, sencilla, humilde, silenciosa, que fue capaz de decir sí al Señor, que arriesgó su pellejo, por aceptar sin consultar con su esposo José. Era la ley judía. Recordemos esta cultura androcéntrica y machista. Las mujeres tenían que depender siempre del hombre, y María dice sí al Señor, por medio del ángel, sin consultarle a nadie. Por eso, María es una mujer de coraje, una mujer valiente, una mujer que arriesga incluso hasta la vida, por hacer la voluntad de Dios. Y punto número 7. Meditamos. La estancia de María con su prima Isabel. El texto nos dice que María permaneció tres meses con su prima Isabel, y después de este tiempo regresó a su casa. En este tiempo podemos suponer que María estuvo al servicio de su prima Isabel. Solo quien tiene a Dios en su vida, en su vientre como María, solo quien tiene a Dios, el Emanuel, en su corazón, es capaz de servir, de ponerse en camino, presurosa como María, a servir porque ella es la esclava fiel del Señor, quien ha hecho maravillas, y hace y sigue siendo maravillas, y hace y sigue haciendo maravillas, cuando nosotros somos simples esclavos, trabajadores de la viña del Señor. Que esta solemnidad la podamos vivir, no diciendo que soy mariano porque rezo el rosario, o porque hago la novena al Inmaculado Corazón, o a la Virgen del Perpetuo Socorro, o a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Soy mariano cuando yo practico las virtudes de María, que en silencio dice sí al Señor, se pone en camino a servir, y siempre lleva al Señor en su vida, haciendo su voluntad, diciendo siempre el sí, como ella. Hermanos y hermanas, que este Evangelio de San Lucas nos puede ayudar para que esta semana podamos estar dispuestos, arriesgándolo todo, diciendo sí al Señor, sin ninguna condición, sin medida, respondiendo a la llamada que Él nos ha hecho. Y los saludos de esta semana son para Patti Soto y todos los niños de Pavic. Quiero saludar a esta Nueva Santa Rosa, en el municipio de Jumaitepeque, a una persona muy especial que me ha contactado estos días, Marisol, y a su hija Tonita. Son unas personas muy especiales, así que desde aquí de Guatemala les envío saludos hasta ya a este bello pueblo de Jumaitepeque, Nueva Santa Rosa. Y también quiero saludar a Gerardo Elías Bolaños, un compañero hermano de camino que iniciamos la formación juntos, incluso somos los dos de nuestro grupo que hemos quedado, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, 14 de agosto, Día de los Mártires de Barbastro, y Día también de San Maximiliano de Colve. Quiero conmemorar pues este día por el don de la vida que le ha conseguido a Gerardo y por todas las locuras que hemos compartido en la formación durante estos nueve años. Saludos hasta allá a El Salvador y espero que lo hayas pasado muy bien. Y muy bien, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo y una feliz semana. ¡Bendiciones! Por cierto, si querés ser saludado el próximo domingo en el próximo video, no olvides enviarme una captura de pantalla de que estás suscrito al canal y sobre todo que tienes activadas las notificaciones para que cuando yo publique mis videos te lleguen automáticamente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!